Hola, soy Alexis Morante, director de cine y un lugar favorito mío de Andalucía es la playa de Bolonia. En general todas las playas de la costa de Tarifa, yo soy de Algeciras. Siempre me han gustado mucho las playas de Tarifa, pero la de Bolonia es mi favorita... ...por lo especial de cómo mezcla lo campestre, las vacas... ...con gente del windsurf, con las dunas de Bolonia y de Punta Paloma... ...y las ruinas romanas de Baelo Claudia, que son una maravilla. Y por supuesto os invito a ir no solo a Bolonia, sino a toda la costa de Tarifa, a Valdevaquero... ...a la playa de los Lances, porque yo creo que no hay ningún sitio más especial... ...en toda Andalucía y en toda España. ¡Gracias!